Bueno, dado que la Asamblea no me ha concedido el uso de la palabra, prometo ser muy breve, hablaré durante los próximos 30 minutos sobre este tema que es de vital importancia. Miren, en el siglo XIX, durante la etapa de los liberales mexicanos, quizá la más grande de las etapas de reformas de este país, eso que Daniel Cosío Villegas llamó la República Restaurada, podemos encontrar un timbre de orgullo que hoy brilla por su ausencia en los estados y en los municipios. El presidente Juárez decía que no era viable una república más que con la honestidad y la austeridad de los servidores públicos. ¿Cuál es el problema? Que actualmente los gobernadores y muchos alcaldes actúan no solamente como caciques, sino como una especie de virreyes en sus feudos. Atrincherados en sus cotos de poder, hacen de las finanzas públicas su caja chica para financiar intereses personales, políticos y electorales, en lugar de destinar el dinero a educación, a salud, a vivienda, a obra pública y, en consecuencia, al bienestar social de sus habitantes. De ahí el recelo, la malicia y el temor de muchos gobernadores y alcaldes para transparentar el uso de los recursos públicos. A pesar de esto, son ampliamente conocidas las irregularidades y el endeudamiento excesivo y cada vez más grande en los estados y en los municipios. Se empezó con esquemas de bursatilización. Hoy sabemos que hay estados que poseen, francamente, inoperabilidad financiera, que no tienen recursos para pagar ya ni siquiera la nómina y que todos los días están viendo de dónde sacan recursos a fin de sanear sus finanzas públicas. Yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer cuando los estados y los municipios se declaren prácticamente en bancarrota? ¿Acaso vamos a cerrar el país y nos vamos a ir a otra parte? Miren, durante el ejercicio fiscal 2013, las entidades federativas y los municipios del país recibieron transferencias de recursos federales por 1 billón 474 mil 137 millones de pesos. Esta cifra es 7.4% superior en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 2012. Pero además, esta cantidad de dinero es inversamente proporcional a la calidad de vida de sus habitantes. Allí están los índices del Coneval. Basta ver cómo los estados que más recursos han obtenido de la federación son al mismo tiempo los estados que tienen los índices más altos de marginación, de pobreza y de rezago educativo. De lo contrario, si se aprovecharan bien estos recursos, la marginación y la desigualdad no nos tendrían en los índices que el Coneval ha marcado con dos millones de mexicanos más en pobreza. La Secretaría de Hacienda refiere que la deuda pública se triplicó de 2007 a 2014 al pasar de 186 mil 470 millones de pesos a 509 mil 690 millones de pesos. Por si lo anterior fuera poco, datos de esta misma dependencia señalan que la deuda interna de los estados y los municipios se incrementó en más de 75 mil millones de pesos sólo en lo que va de la presente administración federal. Razón no sobra, en vista de los hechos notorios, para decir que este bando despilfarrador no puede llamarse de otra manera sino como enemigo del progreso democrático. Las reformas que se hicieron a la Constitución en materia de endeudamiento de las entidades federativas y de los municipios no fueron producto de la ocurrencia de los legisladores, sino de la exigencia y de un reclamo social por erradicar la reserva y la secrecía de gobernadores y alcaldes en el manejo de los recursos públicos. En síntesis, la transparencia y la rendición de cuentas son un mandato constitucional para cualquier servidor público, pero también son pilares fundamentales de cualquier sociedad y gobierno democrático. Son referentes que explican a la sociedad las acciones de los gobernantes y ponen al alcance de la opinión pública la información para ser analizada. Compañeras y compañeros legisladores, la opacidad y el endeudamiento de las entidades federativas y municipios constituyen hoy una bomba de tiempo que si no atendemos, mañana será el detonante no sólo de crisis económica, sino social y de gobernabilidad. Por eso es importante este dictamen. En Movimiento Ciudadano consideramos inaplazable que el Distrito Federal y los Estados de la República den cabal cumplimiento a la obligación sobre su deuda y transparenten las obligaciones de pago vigentes como lo enmarca esta reforma constitucional en materia de disciplina financiera. Pero es necesario ir más allá. Necesitamos poner especial atención sobre el fenómeno de la corrupción que afecta a todos los estados. Tenemos que transparentar de manera más eficaz el uso de los recursos públicos y sobre todo de encontrar allí donde haya uñas largas que no solamente se corten las uñas, sino también las manos, que se ejecuten las acciones correspondientes, que la Auditoría Superior de la Federación ha demostrado por todo el país que hay, pero que en ninguno de estos casos se ha traducido en acciones penales en contra de quienes defraudan a la hacienda pública. Es cuanto, presidente. Gracias. Cámara de Diputados 62ª Legislatura